Dice que la vida me pago por ti Por ti valió la pena lo que yo he sufrido Y te quiero aquí conmigo Para siempre mi amor Yo quiero que esta historia dure para siempre De tenerte a mi lado cuando me despierte Quiero que seas mi presente Que en mi futuro estés tú Tú eres sin lugar a dudas lo que yo más quiero Y siento que me brinca el pecho cuando yo te veo Mi pedacito de cielo Tú eres todo para mí Y aunque pasen los años yo te seguiré queriendo Y caminaré de tu mano hasta hacernos viejos Y hasta que se acabe el tiempo Yo seré solo de ti Te amo Es el día en que te conocí No eres sin lugar a dudas Es lo que yo más quiero Y siento que me brinca el pecho cuando yo te veo Mi pedacito de cielo Tú eres todo para mí Y aunque pasen los años yo te seguiré queriendo Y caminaré de tu mano hasta hacernos viejos Y hasta que se acabe el tiempo Yo seré solo de ti Te amo Es el día en que te conocí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!